¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Yoy! Estamos aquí en el Final 2, al 1.000.000% y vamos a jugar una partida random en modo difícil. A ver... The Lost, ¿no? Apolion, bien, 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 bien. ¡Ya no me acordaba! ¡Ya no me acordaba! ¡Ya no me acordaba! No pasa nada, Apolion, Megapolion. A ver, ¿qué nos ha salido? Mamos The Boy, The Pact, Quadshot, Pyromaniac... Vale... Mi signo. ¡Nos ha salido mi signo! ¡Nos ha salido mi signo, gente! ¡Nos teníamos que tepear lo antes posible! ¡What! ¡Nos teníamos que tepear lo antes posible, gente! Bueno, es un poco lioso todo esto, eh. A ver... The Imperator, vale, esto es bueno. Venga, aquí... Number One. Si pudiese absorberlo, me cundiría. Vale, dos salas. A ver, una por aquí. Necesitamos tepearnos, eh. Vale. Y otra sala por acá. ¿Qué es esto? Iguas. Vale, son pequeñas minas que estamos poniendo. Entonces, vamos a absorber aquí. Y vamos a absorber por aquí... No, aún no. Tenemos una Lucky Rock, he visto. Así, bien. 99 bombas. Vale, más daño, vale. Todo lo que podamos, chicos, hacer... Esto, si lo pudiésemos absorber, mejor. Vale, una batería ahí. Algis, vale. Más uno de daño, creo, eh. Estamos haciendo mucha suerte con el daño. Vale, no nos podemos... Tenemos Slither Bombs. No pasa nada, no pasa nada. Vale, es un poco... Es un poco troll todo esto, eh. Ya no me acordaba para nada que teníamos el... Este increíble combo. Vale, segundo suelo. Nos van a cambiar los ítems. Nos tenemos que pirar ya. Nos tenemos que pirar ya, ya, ya. Vale, esto es bastante... What? Esto es bastante what? What? Ahora es finísimo el láser. Es homing. Vale, sin problema de momento. Me están subiendo el daño así. Es muy WTF esto, eh. Es muy... What? Es muy raro. No sé qué hacer. O sea... Necesitamos... Necesitamos irnos desde... Ah, que tenemos 3 y 10 también. Madre mía, madre mía. Destruimos y arrasamos. Vale, bien. Vale. Venimos para aquí. Anda, aquí no quiero nada. Solvemos aquí, vale. Llegamos esto para acá. Gente, si no conseguimos un montón de... Nada, aquí esto no me sirve. Voy a darle. ¿Por qué soy invulnerable? ¿Por qué soy invulnerable? ¿Por qué? No entiendo. No me estoy enterando ya de nada. ¿Qué tengo? Isaac's Heart. Vale, 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 vale. Tengo mi signo. Vale, tenía en Isaac's Heart. No me he dado cuenta. O sea, era invulnerable. Gente, si no consigo una sala de sacrificio, estoy muerto. O absorbemos un montón de daño... O estoy muerto. Wow. Wow, mola un montón, eh. Pero tenemos muy poco daño. Mola mucho, mola todo lo que quieras. Pero si no encontramos ya... Voy a morir. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? La cap. Esto no me gusta mucho, eh. Dune's Cap tenemos. Pontarion es bastante bueno, eh. Todo hay que decirlo. Necesitamos una maldita... Esto lo voy a pillar porque es que necesitamos también convertirnos en Guppy. Si no nos convertimos en Guppy, mal vamos. Voy a pillar los Lord of the Pit y Guppy's Pau. Mira que bien. Pau, Pau, Pau. Venga. Y... Voy a irme. A mí me ha sido la pena por un ítem de Guppy. Vale, de ahí no quiero nada. Necesitamos una sala de sacrificio. Eso no lo quiero. De ahí no quiero nada. Pontarion es bastante bueno. Mola un montón este combo, eh. De lasers. Mola un mogollón. Mola un montón. Necesitamos... Guau. Y no hay... Jolines. No hay sala de sacrificio. Vamos a morir, eh. Vamos a morir, me parece a mí. A ver, ¿qué? ¿Aguantamos un suelo más? Vale. Más 0,01 de daño me han puesto. Estoy muerto. Estoy muerto. Voy a morir. Voy a morir. Esto ya no me gusta nada, eh. No aguanto más. No aguanto más, eh. Tengo que encontrar ya... Tengo que encontrarlo ya. O sea, no aguanto más. No aguanto un suelo más, eh. Es que... No aguanto un suelo más. Tengo que conseguir... Estas partidas son chetísimas, pero es como... Empiezas súper cheto, pero dejas de estar... ¿Qué? Con cuidado, con cuidado. No sabemos la vida que podemos tener. Vale. Con Marquez es bastante malo esto, eh. Que le vamos... Cuidado que no puedo morir. Uy, 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 uy Con márquez esto que le pongo es malísimo No puedo disparar No puedo disparar, gente Vale, márquez y el item este que te hace cargar los disparos también es malísimo Por favor, una sala de sacrificio No puedo disparar, gente No puedo disparar, literal No me dejan Ah, vale Ah, tengo que... Por favor, sal de aquí Sal de aquí Voy a morir Esto no es bueno Esto no es bueno, gente Necesito una sala de sacrificio Y lo peor de todo es que no sé cuánta vida tengo Hombre, ese disparo es bastante épic, eh Sala de sacrificio, por favor No, por favor, no Una sala de sacrificio Si no puedo conseguir corazones azules Significa que tengo mucha vida Vale, uno de daño Si no puedo conseguir... Es que... Voy a morir, eh Buah Y no hay una sala de sacrificio Y no hay una sala de sacrificio No me lo creo Necesitamos algo, eh Necesitamos convertirnos en guppy, al menos Necesitamos convertirnos en guppy, al menos Los de corazones Tal vez me lo tenía que haber llevado Mira, voy a entrar aquí Ya no sé ni para qué Con guppy yo creo que a lo mejor podíamos ganar No puedo absorberlo No puedo absorberlo, gente Tengo que simplemente irme Estoy muerto, estoy muerto Oh, Dios mío Aún aguanto un poco Oh, oh Ya está Rip Ya está No, no aguanto más Este es el último suelo Buah No me lo creo O sea, necesitamos conseguir guppy aquí O muero No me lo creo, tío No me lo creo No me lo paso, eh No me lo paso No me lo voy a pasar Es que es muy complicado, eh Necesitaríamos una... Una carta... Uf Si hubiese aquí Si hubiese aquí una carta de... De Imperor Ok Y además hubiese una carta de... O sea, no Y además hubiese para tepearse al siguiente... O sea, al último suelo Entonces creo que a lo mejor sí me lo paso Porque solo tenía que hacer un boss Pero en el mismo momento en el que no pueda tepearme al boss O no pueda ir directamente a Darkroom No gano Ya suficientemente difícil es este combo Y el problema es que no tengo muchos ítems No tengo ni idea de si esto sería bueno o malo Yo voy a pensar que eso sería malo Vale Como no me convierte en guppy Lo voy a notar Vale No quería pillar de Moomerang Pero bueno Joker, a ver que hay Voy a pillarlo Yo que sé Es que por ejemplo Esos ítems ¿Por qué salen? No entiendo por qué salen esos ítems No va a estar en la sala de ese edificio Vercano Iguas Yera Algis Vercano Aganaz Voy a pillar Yera Pero esto no pinta nada bien Vamos a pillar esta sí Esta sí Vale Pregunta preguntosa ¿Qué tenemos aquí? Un T4 Que si lo absorbo Me anía Pregunta preguntosa Número 2 Hay una posible sala de ese edificio Por favor No va a verla Estoy muerto Es este el fin Es este el fin Me he convertido En el De las arañas Pero si no me he convertido en guppy Estoy muerto O sea Me tengo que convertir en guppy Si quiero ganar O Challenge me Sala de ese edificio No hay Estoy muerto He perdido GG No creo que era nada Que me permita ganar No me lo creo Por favor Algo Por favor No me lo puedo creer Pues nada Rip 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 Y rip Espero que me den Tirreit o algo El de void Con toda la leche No sé Eso no me sirve Mira Le voy a dar Por desesperación Rip ¿No? Oh ¿Qué ha pasado? Tengo algunos ítems Cinco de daño Buah Tengo unos ítems Muy malos ¿Por qué? ¿Por qué Juego al revés? O sea Es muy absurdo Jugar al revés ¿Por qué empiezo Un rachetado Y termino Super mal? Es que es una rana Al revés Por completo Necesito Necesito un Challenge me Y necesito encontrar Una maldita sala De ese edificio No me creo Que no haya sido aún Al menos vuelo Y tengo un ítem Que me permite Encontrar balones rojos A ver si con eso Soy capaz de De ganar Vamos Upi Otra vez esto No, por favor No sé por qué Me has salido Dos veces Vale Vamos Por favor Nada 99 bombas Vamos a ir haciendo así En busca del Challenge me Y Hierophant No me sirve Hierophant Con cuidado Con cuidado Con join Cunde Pero además Cunde el triple disparo Es raro Que por algún motivo ¿Qué es esto? Temperance Y aquí que hay Un activo Claro, ahora quedan activos Que podríamos absorberlo Podemos absorberlo Temperance La velocidad de movimiento Nos tenía mal Y me quitaron el trato del demonio More options Lo voy a coger Por desesperación Realmente O sea Es que no sé qué hacer Es que hay ítems Que no me entran En el red roll O que no entiendo Con todas esas bombas ¿Lo mismo podemos ganar? Vamos Una salita de sacrificio Vamos Una salita de sacrificio Que me he convertido En bob ¿No? Y no hay una maldita sal De sacrificio Yo alucino Alucino Que estoy jugando A la inversa Empiezo chetadísimo Y termino con pocos ítems Y destrozado Voy a pensar Que va a estar aquí La sala De sacrificio Abajo a la derecha ¿Qué es esto? Challenge me Justice Puede venir bien No sé qué hacer Gente Estamos en Deps 1 No Deps 2 O sea Lo siguiente es 1 Madre mía No sé para qué me he dado Casi me doy Vamos Una salita de sacrificio Vale Tenemos eso cargado Yo digo que va a haber Una salita de sacrificio No sé Tengo el presentimiento Bien Vale Vamos a ver Qué podemos hacer Puedo intentarlo Ya no tenemos Lazarus ¿No? No Si te me aquí rolea un poco Ya os lo digo Estoy por seguirme de la sala Quería Quería absorberlo Pero claro Tenemos aquí plan C Y me ha dado Me piro Ahora que estamos ahí Ya a puntito De matarle Venga va No ha estado tan mal No ha estado tan mal ¿Qué sale de aquí? Moneditas Uy Qué mala pinta tiene esto Gente Voy a Voy a pensar A ver Aquí Challenge me Challenge me Challenge me Vamos Vamos Por favor Un challenge me Un de sand También me puede cundir Nada Aquí no hay nada ¿Aquí qué hay? Una biblia No me sirve de nada Tampoco Podríamos darle al activo Y me subiría un corazón Vale Me dio corazón rojo Aquí podría haber algo en las caquitas Sobre todo con Uno de suerte Algo afectará No Oh Vale Ponemos esto por aquí Esto por acá Vamos Por favor Algo Por favor Estoy desesperado Dadme algo Menos mal Que tengo El ítem este Que me cura por dos Menos mal O sea Al menos eso Gente Tengo un ítem Que me cura por dos Vale En la tienda Explosive Diarrea No lo necesito O no me ayuda Más bien Vale Aquí podría salir algo Yo creo Nada Sigo intentando Explotar todas las posibilidades Chicos Nada Esto no me gusta En absoluto Vale Aquí tampoco hay nada Y aquí Y aquí Ahí está Vamos Algo chetado Por favor Un corazón negro Que no me sirve de nada Ay Esto no No Vamos a necesitar Vamos a tener que convertirnos En guppy O algo del estilo En el Con el Darkroom O sea Darkroom podemos llegar Pero no querría morir De nuevo O otra vez Por culpa de un Un megapolion Vamos Vale Que no recibas daño No tío No Vale Cuidado En serio En serio En serio Ha pasado esto Vamos Salgo Pues mira Voy a hacer Uff Lo pillo Lo pillo Vamos a hacer así Y así Y aquí no hay nada Bueno un corazón más Chicos Salgo Salgo Y un ítem de guppy Con otro más Lo tenemos Me voy a llevar el plan C Me voy a llevar el plan C Gente ¿Por qué no me puedo matar a Fua Lo que se me acaba de ocurrir Matar a Megasatán Con plan C Y respawnear Fuera O algo así No lo sé Vamos a darle ¿Puedo contra este o no puedo? Pregunta No lo veo muy factible Matarlo La cosa es no recibir daño Ahí Ahí Pínchate 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 Cuidado Pínchate 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 No tío No Uff Vale Queremos pincharlo Ahí 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 Pínchate 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 Vale Podemos hacer una jugada Podemos hacer una jugada Podemos venir por aquí Ahora Rich ha pensado ¿Eh? Ahora Rich ha pensado Ha dicho ¡Eh! Vamos a pensar un ratito Y en efecto Tenemos un ítem activo Que nos daría paso A poder Absorber Una segunda Biblia Y Llevamos dos ítems De Guppy Yo no sé Si con Guppy Ganamos o no Pero esto está siendo Horrorosamente complicado Vale Ahora podemos hacer así Uno de daño Y poco más Y poco más Uno de daño Al menos Algo es algo Gente No nos vamos a quejar Por todo Regeneración Cada seis salas O matar al boss Me voy a jugar Vamos a llevar al plan C El problema es que Estamos dependiendo De Guppy Scholar Muy probablemente A no ser que la animación De Blue Baby Sea suficientemente breve Lo cual No estoy 100% seguro No sé si es Breve o no Pero bueno Vamos a ir No, venga Venga, venga Venga Tepéame No, venga Por favor Me acaban de trolear Mucho Vamos Por favor Por favor Algo Por favor Algo Por favor Algo No 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 Espérate ¿Por qué me Me han dado el cuchillo? Gigi Me han dado el cuchillo Era el último ítem ¿En qué quedaba? Vale, a ver si puedo ganar con esto ¡Sí! ¡Sí puedo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí puedo ganar! Plot twist Obtiene uno de los mejores ítems del juego Como último ítem Aún así cuesta, ¿eh? Pero puedo, 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 puedo Me siento fuerte, me siento fuerte Me siento fuerte Cuidado, 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 cuidado Que no podemos regenerar, ¿eh? No tenemos tantísimo daño De hecho, el daño yo creo Me lo han reseteado Vale, ahí está, bien Una bomba Vamos un poco más Vamos a usar plan C, ¿eh? Solo por las risas Porque no lo hemos usado nunca Explosito de arriba No pasa nada En realidad sí pasa Pero bueno Vale Vale, venga Va, 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 va Se puede, se puede Uh, una monedita Bien Un corazón que no voy a poder Recoger, ¿verdad? No, no, no No me quitéis más vida Que no tengo ni idea En la que salas pueden venir después Vale Ahí está Uy, esta sala Uy, 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 uy Esta sala Uy, 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 esta sala Que me pueden quitar toda la vida aquí Igual, ¿eh? Bueno, voy bastante fuerte Con un ítem Ese es el cachondeo Vamos Vale Lo he esquivado de mi No Vale Ah, que no es Blue Baby Que es The Lamb Oh The Lamb ¿Qué animación tiene? De muerte Oh, oh, la he liado La he liado La he liado Por completo muerto Por favor, por favor, por favor, por favor ¡No! No puede ser No puede ser Odio Plan C Lo odio Lo odio Con todas mis fuerzas Plan C Hashtag Plan C Fuera de Isaac Retiradlo No puede ser Bueno Casi Ganamos Casi Pensaba No sé por qué pensaba que iba a ser Blue Baby Y me he dado cuenta después que, claro Que el boss de Dark Room no era Blue Baby Sino que era The Lamb Y como a mí no me gusta nada el ítem de Plan C He dicho Bueno, creo que la animación de Blue Baby es corta Y yo me la juego Y si muero Pues tengo un 50% de respawnear y no pasa nada Claro, he ido He ido con la mentalidad esa a todo el suelo Pero me he dado cuenta después de que era The Lamb Y digo Uy, The Lamb es más chungo Con media vida me lo cargo Pero aún así queda bien usar en un episodio Plan C Y yo Vamos a usarlo Y pues de repente he visto que no se lo carga de un golpe Eso me ha parecido muy cutre Que no se cargue de un golpe A The Lamb Me parece muy cutre Claro, cuando usas Plan C Hace 9.999.999 de daño o algo así Y Mueres a los X segundos Y claro, he muerto y no respawneado Así que nada Espero que os haya gustado este arranco en Megapolion Y la curse de los Red Rolls De... ¿Cómo se llama? No me voy a enseñar ahora el nombre Bueno Bueno, el ítem este que hay que estar licheado Pero una locura, ¿eh? Una locura Como sea, espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otra Yo creo Que este episodio se me hace un like Por todas las sinergias que hemos visto Muy chulas, ¿eh? Madre mía Música Música Gracias por ver el video.